¿Qué tal? Situación muy compleja y que tendremos que seguir con mucha atención durante estas próximas horas en la península ibérica con la llegada del huracán Leslie que va llegando por el Atlántico y esta tarde va a entrar ya por las costas de Portugal. Una vez toque tierra este se irá debilitando y se va a convertir rápidamente ya en tormenta tropical. De hecho va a ser así cuando entre ya por el oeste de España esta próxima noche y madrugada y mañana irá viajando hacia el norte de este peninsular en forma de depresión tropical. Una situación muy compleja que nos deja también una incertidumbre final del recorrido que va a hacer esta perturbación por lo que les pedimos que vayan siguiendo con mucha atención las diferentes actualizaciones meteorológicas para estas próximas horas entrando en la página web de IMETE.es. Pero hoy sábado nos entra un frente por el Atlántico que deja cielos más encapotados y nublados en Galicia y también en el sector más occidental de la cordillera cantábrica aquí con lluvias y chubascos algo persistentes y fuertes y también con vientos que van a girar a la componente oeste fuertes en zonas del norte y oeste de Galicia. Aquí también con temporal marítimo. Además tenemos intervalos nubosos en el este de Cataluña y en los Pirineos donde podría caer algún chubasco ocasional durante la jornada y en el resto de la península tiempo más estable solo con intervalos de nubes medias y altas. En Canarias también tenemos algunos intervalos algo más abundantes en el área más occidental de este archipiélago aquí con algunas precipitaciones ya al final del día. Y hoy con temperaturas que suben de forma generalizada en prácticamente toda la península mientras que bajan un poquito en áreas del Mediterráneo. Pasamos ya al pronóstico para este próximo domingo. Como les decíamos situación muy compleja con la llegada de esta tormenta tropical ya a la península durante esta próxima madrugada y noche hacia el norte de Extremadura y Castilla y León e irá viajando mañana durante el día hacia el nordeste peninsular. Se esperan cielos nublados y nubosos en prácticamente todo el país con chubascos y tormentas localmente fuertes también en cualquier punto de la península ante la incertidumbre como decíamos que hay con el recorrido que va a hacer finalmente esta perturbación. Pero las zonas más afectadas muy probablemente serán los atercios norte también nordeste y puntos del sur peninsular. Con lluvias que convencíamos podrían afectar cualquier punto pero atención porque se activan avisos de nivel naranja mañana en el norte de la provincia de León. Aquí podrían acumularse hasta 30 litros en tan solo una hora o incluso 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en puntos del norte de Navarra. También en Aragón, en Lleida y también en Tarragona y en el norte de Castillón donde también se activan avisos de nivel naranja mañana mediodía por lluvias intensas en todas estas zonas. No solo tendremos lluvias sino también viento durante toda la jornada en la península y en Baleares. Podrá soplar con fuerza en cualquier punto de toda la península pero sobre todo lo podría hacer con intensidad en zonas del sistema ibérico en Castilla y León donde se activan avisos de nivel naranja esta próxima madrugada por rachas de hasta 100 kilómetros por hora o incluso de 90 kilómetros por hora en puntos de la meseta. Atención a este viento que va a soplar como decíamos en intensidad prácticamente en cualquier punto de la península durante la jornada de mañana. Insistimos, la pequeña variación como decíamos en el recorrido de esta perturbación, de esta tormenta y depresión tropical podría hacer variar este pronóstico. Y también los avisos por lo que les recomendamos que vayan siguiendo con atención el pronóstico para estas próximas horas. Además tendremos un tiempo algo más estable en las Islas Canarias aquí al margen de esta situación. Aún así tendremos lluvias en forma de chubascos en cualquier punto de estas islas pero con una situación como decíamos mucho más tranquila y no tan compleja como la de la península ibérica y también en zonas de Baleares. Mucha atención como decíamos tendremos que ir con mucha atención siguiendo este pronóstico y todo ello con unas temperaturas que van a bajar de forma generalizada este próximo domingo. Máximas que hoy superan los 24 a 25 grados en la capital. Mañana se van a quedar con 18. En Santander hoy llegamos hasta los 28. Mañana con tan solo 19 nos quedaremos. En el área mediterránea nos quedaremos en torno a los 22 a 26 grados. Y en Córdoba por ejemplo mañana nos quedaremos con tan solo 24 cuando hoy superan con facilidad los 30 grados de temperatura. Seguimos insistiendo en que vayan vigilando esta situación y vayan siguiendo la información del tiempo durante estas próximas horas.